En ese momento lo único que pensé fue, a mi casa no vas a entrar. Podrás matarme a mí, pero a mi marido y a mis hijos no los vas a tocar. Estaban todos en mi casa a esa hora. El instinto de madre hizo que María del Valle no pensara en ella, sino en su familia, cuando quisieron asaltarla. Fue el 24 de octubre, antes de la medianoche. Volvía de dar clases y estaba entrando el auto a su casa en Barrio San Vicente. Sin que le llevaran nada, el ladrón le disparó a quemarropa en la cara. Yo levanté un poco más el vidrio y toqué bocina. Imagino que se asustó y por eso disparó. La vida es la vida. ¿Cuáles son los principales daños que te provocó el balazo que recibiste en la boca? Me sacó parte de la masa ósea del maxilar superior, como así también los dientes y los molares de todo el costado derecho de mi cara. El disparo entró por la boca, rozó una de las principales arterias del cuello y le provocó graves heridas. Tiene que comer todo licuado y le espera una larga rehabilitación. ¿Los médicos te dijeron que era un milagro que estuvieses con vida? Algunos me lo dijeron y otros por sus gestos me lo hacían notar, pero soy consciente de que sí. Y trabajaron con tanto cariño, todos, todos, desde el enfermero hasta los cirujanos plásticos, todos trabajaron en mí, por eso estoy acá. María, ¿guardas algún rencor sobre esta persona que te disparó? Yo, el mismo amor que puedo sentir por cualquier persona. Es mucho más grande el daño que se ha hecho a sí mismo que lo que me ha hecho a mí. Porque a los 20, 22 años, que creo que es la edad que tiene, cargarle la mochila de su vida, un hecho como el que él ha hecho, es muy grave para su vida. Yo la estoy contando y nos está sirviendo de mucho. No es discriminando, odiando, no. Es amando. Entonces, no le guardo ni un poquito de enojo ni de rencor en ningún momento. Creo que por eso también tengo tanta paz. ¿Sentís que algo va a cambiar en tu vida después de lo que pasó? La manera de pensar, de ver algunas cosas. No ir corriendo tanto en la vida. Detenerme a mirar más a las personas, a las plantas, a los animales. Valorar más el día a día. Y no ir corriendo siempre detrás del mañana. En el presente, transformó el dolor de lo incomprensible en una lección de vida. Ayudada por el incondicional amor de sus alumnos que todo el tiempo le mandan mensajes alentando su recuperación. La extrañamos que se mejore rápido. Todas esas cosas me llegan mucho porque son muy del corazón. Entonces, estas cosas me llegan mucho. La queremos mucho. Besos, mirá. Yo soy docente de alma. Amo la docencia y amo los chicos. Yo doy clase en tres colegios. Y amo a cada uno de ellos. Me han enviado cantidad de afiches. Con frases, con mensajes, con dibujos, con corazones. Yo tengo de primero a sexto año. Y yo creo que es un amor correspondido. Me dolió mucho no poder terminar con ellos. Pero no se van a librar de mí. A María le sobran motivos para celebrar la vida junto a su familia en esta Navidad. Siempre las Navidades para nosotros son muy especiales. Pero esta Navidad va a haber muchos ojitos brillosos de emoción. Porque algo que podría haber sido una ausencia es una presencia real. Yo voy a estar presente realmente. Y vamos a podernos abrazar realmente todos. Así que una Navidad muy especial. Y vamos a podernos abrazar.